¡Suscríbete al canal! A ver, bienvenido a Furry Fury La furia de los furros Sé que os gusta el rollo de los furros, vale, sé que os gusta No me mintáis Vale, te guío a través de lo básico Esta cosa redonda, bastante cute Eres tú Y este es tu enemigo Vale, se me escucha, estoy grabando Tengo audio, vale Para ganar la partida debes reducir la vida del enemigo A cero Las estadísticas de las bestias Se muestran aquí Vale, tengo 14 de vida, 1 de impacto 19 y 10, no sé qué significa esto, vale Tengo habilidades Y este es el enemigo Doomy de entrenamiento, 1 de vida, 12, 6 Vale Vale, pone el ratón aquí Para ver sus estadísticas y demás El número de arriba El número de arriba representa la vida y el número de abajo, el daño Vale, puedes golpear los enemigos Para hacer tu daño, ¿no? Apunta y haz clic con el clic derecho, ¿no? Mira el doomy, qué guapo Hello Vale Se ve divertido, ¿eh? Se ve divertido Este enemigo es más fuerte Y yo tengo uno de ataque Por lo cual, vale Encontrar una forma más eficiente De lastimarle Cada arena tiene diferentes Vale, secretos y demás ¿Has visto que el muro tiene pinchos? Vale Spike Hace 3 daños por contacto Ah, a tu velocidad Intenta incrementarlo utilizando la rueda del ratón Te arrepentirás de eso, dice Vale Empujarlo hacia allí ¿Cómo lo hago? Si hago esto, reboto yo Ah, mira, así Vale Hay que controlar la fuerza El ángulo Entiendo Great Vale Se ve divertido, ¿eh? En cada arena, no sé qué Vale Dice Además de los equipos azul y naranja Hay otros neutrales que son grises ¿Y esto qué es? Una poción Poción de furia Añade uno de furia La furia desbloquea habilidades Una roca Ja, ja, ja Qué divertido Dice Los neutrales no hay que destruirlos para ganar No se mueven por sí mismos Pero pueden mover a otros Vale Tiene 12 de vida 2 de impacto Lo que no sé qué significa esto 23 Esto no sé qué es Now ¿Qué? Wow He attacked Chris with every good potion Empuja el neutrales y el enemigo Dice Para ver la acción de su habilidad Pista Golpearlo del muro O algo así O sea, puedo hacer así Pero aumentamos la velocidad Este es el máximo 19, ¿no? O sea, puedo hacer así Ah La lié La lié, ¿no? Vale Tengo que hacer que esto Coja la poción y golpea al colega, ¿no? Vale ¿Cómo lo hago así, no? You rock Puedes usarlo Vale Para... Ok Puedo usar el click en cualquier superficie Pues para ver su... Los detalles, ¿no? Cada bestia en Fury Fury Tiene habilidades especiales Puedes ver las que tienes tú, ¿no? Dice Algunas habilidades tienen como una botella amarilla Que muestra... Vale, el texto Ok Dice Cuando empieza el turno Gana uno de ataque El efecto se rompe después de golpear cualquier cosa Al final de tu turno Golpear las criaturas cercanas Aleja las criaturas cercanas Ok Y se puede hacer radio entre ellas, ¿no? Cuando empieza su turno Aparece una burbuja alrededor de él Protegiéndolo del primer impacto Ok Estas habilidades están inactivas Si debes activarlas Una vez Vale Consiga las pociones Cada turno De la poción de Furia Vale Indicado por un... Ah, mira O sea, cada turno aparece una botella En uno de estos espacios Estos circulitos Inténtame verlas antes que tus enemigos Para desbloquear todo el potencial de tu bestia, ¿no? Derreta a todos los enemigos Vale ¿Puedo coger esto o puedo empujarlo? Vale Vale, ahora me ataca él Qué chulo, ¿eh? Ey Qué... Olvidé decirte que los enemigos también se... Vale El daño siempre se hace por la bestia más rápida Vale Vale, ¿y esto qué es? Loot box Loot box Acabo de hacer un tiro espectacular, ¿no? Ese tiro ha sido espectacular Vale Hemos pasado el tutorial Eh Ganamos cosas también Nivel 1 ¿Y qué desbloqueado? Vale Es para jugar Si me voy a dar aquí Hay diferentes tipos de modos 1 vs 1 2 vs 2 Solo y aventura Ok Ah, es multiplayer, ¿vale? Y online también Pero con lo cual será un poco competitivo Supongo ¿Puedes? Ah, mira Puedo customizar a mi bestia Añadir amigos también ¡Qué guapo! Nada, este no me gusta, este feo Ah, mira Velocidad Aim Tamaño Ah, vale Todos tienen diferentes, ¿no? Skins Puedes encontrar... Ghost Efecto de movimiento Ey, qué guapos este juego, ¿no? Baltasar Tu fantasma básico Me imagino que el fantasma es cuando te lo matan, ¿no? Show of Victory No, yo quiero ir con este A mí se no me gusta Que tiene diferentes habilidades, ¿eh? Vale, un momento Vamos a ver el volumen, tío Vale, es que la música no veas, tío Vale ¡Ah, que está en español! ¡La madre que me parió! ¡Está en español! Misiones Pateando a culos peludos Gana 4 clasificatorias Completa 5 clasificatorias Recoge 20 pociones ¿Qué es esto? Esto es un personaje, ¿no? Evento temporal 14 días restantes ¡Hostia, qué juegazo, coño! Muchos de vosotros decíais que soft está roto Y ahí lo tenéis Literalmente lo es ahora Consigue este aspecto épico Exclusivamente durante este evento Gana puntos simplemente jugando Contra otros jugadores 2 puntos por victoria 1 por derrota Hay que ganar 70 partidas Perdón, hay que ganar 35 partidas Para ganarlo Y si no, pues cada derrota Pues un puntito Eh... Ranking Soy el 37.000 ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Eh... Y que he ganado el subido de nivel Nada, ¿no? Vale, Tiendi Comprar por 10 de estas Comprar por 15 Algo me dice que este juego también es de móviles, ¿eh? Voy a jugar Duelo 1 vs 1 Nah, soy muy malo Trifulcas 2 vs 2 Aventura vs Laía Venga Lucha contra enemigos únicos Y completa los desafíos en esta campaña con historia Vamos a jugar primero esto Porque soy muy malo Y así aprendemos, ¿vale? Tutorial ya lo jugamos Darklings al ataque Más bien parecen Cooklings o Wicklings Una estrella Gana... Ah, vale Con una estrella Me dan una estrella y gano 2 estrellas y gano menos de 19 turnos 3 estrellas y gano menos de 13 Desafío maestro Gana al último enemigo con el muro de pinchos Y desafío de aguante Gana con... Vale Joder, hay que cumplir mil cosas Hay 2 Wicklings Tengo que matarlas en menos de 13 turnos Creo Seguro que el viejo de Bisagre Te ha contado los peligros de la arena Aunque apuesto a que se olvidó mencionar Las mecánicas secretas Esta, por ejemplo Se denomina la arena calavera Por un motivo Tiene forma de calavera, ¿no? Golpea todas las calaveras Para activar una maldición Que... Espera Descubre mientras me veo Todas las pociones de ira Y nos vemos invencibles Golpea todas las calaveras Para que brillen con el color De tu equipo Y así maldecir a los enemigos Más un ataque por cada poción de ira Tiene 6 de vida El tonto este ¿Qué pasa si una calavera Golpea a otra? No, tengo que golpearla yo Tengo que golpearla yo Te repetirás, Gerier Me han hecho daño Vale Vale ¡No! ¡No! Mi turno Aquí puedo coger dos pociones, ¿eh? Tengo esto ya Recibo uno de ataque El defecto desaparece Golpear algo Tío, estoy jugando Como el culo, ¿eh? Pero bueno ¿Cómo hago esto? Ahí no voy a coger nada Voy a golpearle sin más, ¿no? Vale Me lo quiero pasar simplemente para ¡Hostias! Pero es que lo era maldición Es muy cheto, ¿eh? Voy a morir Toma, tonto ¿Cuánta vida le queda? No sé Al final pierdo y todo Le quedan 4 de vida, tío Toma Joder Le da una poti, tío ¿Esto qué es? Vale Gracias Al final de cada turno Empujo a las criaturas cercanas Vale Puma Doble golpe Está muy guapo Este puto juego ¿Me he llevado 3 estrellas? ¿Cómo es posible? Si lo he hecho fatal Más 19 de experiencia Alcanzo nivel 2 ¿Y qué gano con esto? Ah, mira 10 gusanos Moneda común y deliciosa He ganado un Cruelik Y un... Vale Avatar He desbloqueado a este personaje Entiendo, ¿no? ¿Cómo he ganado tantas estrellas? Ah, mira Quedó el maestro Y el desafío de aguante Vale, espérate O sea, puedo gastar en la tienda, ¿no? Mi bestia Mira, hemos bloqueado Cruelik Rebota mucho Gran puntería Velocidad Inflige mucho daño Aumentar la puntería Es completamente inmune al daño Durante su turno Tiendi Me puedo comprar esto, ¿no? Grande Visoport Cofre contenido impredecible Contiene dos cartas únicas al azar Podrás quedarte una 800% rara Épica y legendaria ¿Me lo compro? Cruciérnagas Ah, esto ya se compra con dinero Vale Micotransacciones No sé cuánto ¿Qué más se puede comprar? Bueno Ve a cómprame esto, ¿eh? A ver Cita rara Efecto alarde Bandera de Ucrania Voy a caerme la bandera de Ucrania ¿Y qué hago con ello? ¿Cómo me lo equipo? Voy a matar Aspecto ¡Eh! ¿Só disponible en este evento o temporada? Hay un montón de alardes Pero que no quiero el feo este, coño Ahí Vale Voy a jugar, ¿eh? Roba zanahorias Aquí hay más Y se están zampando nuestra comida Gana Dos estrellas Vale ¿Aquí hay tres? Tres weakling Dejad las zanahorias y mirad la poción que hay en el medio ¡Rebosa poder! Vamos a eliminar las barreras para hacernos con ellas antes que nadie Vale, pues vamos a hacer una cosa No quiero rebotar tanto, realmente Vale ¡No! No me digas que no he abierto para él Lo reinicio, ¿eh? Reiniciar ¿Cómo reinicio? Vale, no me jodas Te voy a dar yo La super poción esa Vete a tomar por culo ¡Eh! Se han colocado diferentes las calaveras ahora ¡Uh! Me faltó una calavera, ¿eh? Gracias ¿Por qué no tengo el poder? Porque he cogido una, ¿no? Ah, hay que irlo reduciendo Hay que irlo reduciendo, es verdad Vale Aquí no puedo moverme, tío ¿Y si hago así? No, mal, ¿no? Va a coger todas las potis Escuchame, pero es súper difícil activar las calaveras Ya tengo un poder Vale Vale, me puedo llevar eso, ¿no? Es mi turno Toma, tonto ¿Y esa poción que me ha dado? ¿Grande? ¡Uy! Casi cojo otra, tío Vale, creo que puedo de alguna forma Rebotar en las dos calaveras ¡No! ¡Ah! Bueno ¡Vamos! Me tenía que comer tres de daño Pero worth it Ah, me lo han quitado, tío ¡Ah, no! Sigo teniendo el poder yo Sigo teniendo yo el poder ¿Sabes? Vale ¿Cómo puedo ir? No puedo ir hacia esa calavera, tío Hacia esas pociones Hay un montón de pociones ahí No puedo ir a por ellas, tío Toma Toma Casi le empuja los pinchos Se está reduciendo el área Como si fuese un battle royal Toma 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 Au Si, se reduce el área Como si fuese un battle royal Qué fuerte ¡No! Es muy difícil este juego, eh Este juego es muy difícil Probamos una multiplayer Uno versus uno A ver si hay gente jugando ¡Eh! Parece que sí Un chino, ¿no? O un taiwanés No sé qué es esto Un cofre Y ese Bueno, victoria rápida Vamos a probar otra vez Hay cofres también ¿Qué hay que ir contra? Ese sí que es chino ¿Coreano? ¿Japonés? ¿Chino? No sé qué es eso Oh, el mapa de las calaveras, tío ¿Quién juega primero? Juega él, eh Vale, ya está ¿Qué ha hecho, coño? ¿Qué haces, pobo? ¿Vamos a jugar o qué? Mira la jugada maestra que voy a hacer Toma Bueno, no he sido tan maestra No ha estado mal, eh Pero no he sido tan maestra Hay muchas barreras en medio, eh ¿Pero qué está haciendo? Este señor no sabe jugar, ¿no? Creo que no sabe jugar, eh ¿Esa activación ha sido suya o mía? Suya, ¿no? Ya tengo un poder, eh Tiene que ser un bot, ¿no? Entiendo ¡Ah, pínchate! ¡Uy! Nah, este tiene que ser un bot O un niño Estaría guapo jugar Contra vosotros, eh En algún stream o algo así Esto estaría muy chulo ¿Puedo empujarte hacia los pinchos? Buah, aquí voy yo Nah, no puedo hacer eso No puedo hacer esto ¡Pumba! Y me cojo la pot y ¡Oh! Movimiento maestro ¿Qué es esto? Ah, vale Este tío está más perdido Este tío es un bot, eh A ver, ¿puedo hacer esto? Un sacrificio Digno Del mejor ¿Y lo otro qué es? Ah, al comienzo de turno Una pompa que lo protege El primer daño Está roto, eh A ver, ¿puedo ir? Podemos ir hacia la última calavera Vamos a matarle de una vez Porque se ha movido esa calavera Este tío está troleando Tiene que estar troleando Me voy a rematar poquito No Y al final me mato yo ¿Cuánta velocidad necesito? Ya tengo mi último poder Ah, claro Como se queda fuera Esto está guapo, eh Lo de quedarse fuera Full battle royal Para que las partidas No sean muy largas Bueno, el amigo Es un poco XD, ¿no? En fin Estaba troleando O era un bot O vete a saber Puede que fuese Bueno, un bot No creo que se jugase tan mal ¿No? ¿Qué es esto? 22 de fama Liga de diamante Oponente Liga de diamante vencido Bueno, si eso era un diamante Mateando a culo Gana class Bueno, dale Recoge 20 pociones Otros jugadores BB20 No sé qué Vale, qué guapo ¿Y esto qué es? Alice Eurodine ¿Qué es esto? Ah, vale Esta es una amiga De mi Steam, claro Eh, qué divertido, eh Ranking Ah, vale Fama para la liga El día siguiente Estoy en liga de madera La liga Vale, liga de madera A ver el primero El primero tiene Que es un puto pro, ¿no? Alejandro 9700 ¿No puedo ver su perfil? No Bueno, eh Lo voy a dejar por aquí Pero me ha gustado un montón Recordad, chicos Es gratis Podéis jugarlo vosotros también Lo tenéis en la descripción Estaría genial Poder jugar contra vosotros En algún stream o algo así Podría ser muy divertido En fin Deja tu like si te ha gustado Comenta cualquier cosita Y nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!